El independentismo conmemora este sábado el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, con un gobern en plena crisis y en un clima de división del movimiento independentista. La jornada estará marcada por el choque entre Esquerra Republicana y Junts, después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cesara al ya ex-vicepresidente Jordi Puchneró, al no haberlo informado de que su partido le plantearía someterse a una cuestión de confianza. Aragonés, que no va a acudir a la manifestación, ha querido mandar un mensaje de unidad al movimiento independentista y ha afirmado que Cataluña volverá a votar. Hem de tornar a unirnos a través de l'ampli consens que Cataluña ha de decidir lliurement, de forma col·lectiva y en pau, quién ha de ser el futuro político del país. A la concentración han asistido dirigentes de los partidos independentistas, tanto de Esquerra Republicana como de la CUP como de Junts per Catalunya. En ella se ha buscado mostrar la imagen de unidad entre políticos y sociedad civil. En el escenario, a un lado han estado los representantes de los partidos políticos y en el otro los de la sociedad civil organizada.